¿Quiere un apartamento? ¿Un SDB? ¿O doscientos mil en efectivo? ¿O ir para Miami conmigo? ¡Ay, no! El torpedero jugando muy cargado. El batazo entre el center y la pelota picó y se va hasta atrás. La pelota contra la pared. Mandaron a Gustavo Núñez para el hot plate. Viene el tiro, el corredor. Llegó Gustavo Núñez lentamente para anotar la segunda carrera del Lisey. El Lisey le gana 2 a 0 la Sipán Méndez. Ramón Hernández con esta batazo profundo por el jardín izquierdo. La pelota de un baú contra la pared. Ya va cortando el aire blanco. Viene el disparo al cuadro. Anote en carrera Dago El Nugo. En segunda está Ramón Hernández con Gintremolcador. El Lisey está ganando 3 por 0. Gint va en reserva. Acumula puntos utilizando tus tarjetas de crédito y débito. Van reserva. Los dominicanos estamos hechos de béisbol. Batea de Gint con Prostanat. Prostanat para una próstata sana en buena forma. Calidad de un daga arranque. Cárrea anotada. La construcción de más de 1.500 kilómetros de caminos, cargos, abuelas y carreteras lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Bueno, no ha traído secretos aquí Román Méndez. Los dos vaciadores derechos. Todo salvado de por vida de la pelota nuestra. Para Solarte. El batazo elevado en zona foul. Por el cierre lo va buscando. El catcher también. El antesalista es el catcher que espera. Y atrapa para el primera. Picheo de 3 y 2 para Rivas. Rivas tirando tuvo el swing. Consulta con la auxilada. La primera viva que pasó el bate. Habanita. Y es ponchado. Wester Rivas es el segundo out del noveno. Lo colchó seguro. Logró aguantarlo en el picheo anterior. Sin embargo, ahora sí pudo engañarlo Rivas. Y ahí está. Lo cruzó el bate. Llego de Asensio ahora. Batazo elevado que está en el cuadro. Lo pidió él y usted de vista. Y lo atrapa, amigo. Se acabó el juego. Los tigres del Licei se coronan campeones del béisbol profesional dominicano. En su edición 2023-2024. Y refieren la corona de campeones. El Licei gana el campeonato aquí en el estadio Tetelo Vargas. Nuestras felicitaciones para los tigres. Bien, gran batalla de estos dos equipos que en toda la temporada significaron muy buenos partidos. Hoy no fue la excepción. Un partido muy cerrado. Se abrió en el tercer episodio. Sin embargo, el equipo de las estrellas nunca bajó la guardia. Pudo portar de distancia ahí con una carrerita agotada. Luego otra más. Sin embargo, el relevo del Licei pudo cerrar ese último trecho del partido. Evitando que las estrellas sigan marcando carreras. Y que le regresaran en la pizarra. Así que el Licei pretende la corona. Campeón de la temporada. Ojo de distancia de 2020. ¡Bonifacio! ¡Bonifacio! Tiene unas palabras en nombre de sus compañeros de los tigres de Licei. Fue Licei que ganó. No, ya no hay nada que decir. Licei campeón. Emilio Bonifacio. Un futuro inmortal.